Después se puso colorada Y como Chucky decís vos Le decían un poco Chucky Para mí queda copia a Pollo Ahí volvió el rubio que tan bien le quedaba Fíjense por favor Sí, le queda más lindo Igual No, a mí me gusta Ay, me gusta colorada Era más diabla Tiene como más personalidad Sí, estaba como más diabla Ahora está más tranquila Volvió a ser la Coti Era diablita dentro de la casa Era malita No se dejen llevar por el color de pelo Porque uno es lo que es Es verdad ¿No sos malita por el pelo? No, por ejemplo, ustedes dos Uno es platinado y uno es magenta Sí Son lo que son Buenísimo los dos Buenísimo, malísimo Y en tu caso, el magenta viene por el lado de papá O por el lado de mamá Papá 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 era magenta O barney Bien, bueno, estamos ahí opinando Para ustedes, ¿qué le sumaba más? ¿El rojo o el...? Una cosa es más cinematográfica Y la otra es más comercial El rubio es comercial Lo otro es como más de postal Es Jessica Rabbit Más diva Más diva Sí El antes le quedaba mejor Sí, para mí también El antes le daba más onda Claro Lo que dice Fabián Es más común ver rubias Sí Habla, habla Y aparte te da personalidad Si querés ser un poco más mala Más yegua Si querés Al estilo viejo, estilo canosa Sí Un pelo rojo Un pelo cobrizo Te da personalidad Pero Viviana Ponle el graf El señor dice que canosa es yegua Sí Bueno, no estoy descubriendo la pólvora No, no sé Esto es Capián Igual la canosa Estoy hablando de la canosa colorada Hoy Sacó tres libros Y es la Virgen del Valle Pero bueno La queremos La Virgen del Valle es la Tucumán Ah bueno Le mandamos un cariño también Estamos con mucho cariño Al mundo Bueno, vamos a ver un poco de tele Porque nosotros pasamos mucho la moda En lo que pasa en la serie Las series proponen mucha moda El cine propone mucha moda Ya hicimos aquí una repasada De lo que fue Emily in Paris Y ahora Fashion Series Hoy nos vamos a meter con lo que sería Como el capítulo posterior De... ¿Cómo se llamaba? Sex and the City Sex and the City Sí, sí, sí Ya no hay más sex Pero hay city Así que Hay city Sí, sí, sí Ya llegaron sin sex Ya llegaron a una edad Donde el sexo parece que los...